Música Ángel Canales Gutiérrez, gerente de medio ambiente de la Municipalidad Provincial de Puno, confirmó que se tiene prevista la adquisición de seis compactadoras para el servicio de limpieza de la ciudad de Puno. También apuntó, el gobierno anterior les entregó la maquinaria en una situación caótica. Realmente la cantidad de compactadoras que tenemos en número de seis, realmente la gestión anterior nos ha dejado en una situación caótica, pero sin embargo ya hemos refaccionado estas compactadoras, actualmente tenemos funcionando ya casi el 100%, pero eso no implica que un día que estamos recolectando los residuos sólidos, se me logra uno o dos. Entonces, estas compactadoras ya tienen su tiempo de uso, pues tienen muchas limitaciones en cuanto al trabajo eficiente que pueden brindar. Sin embargo, se ha implementado también cuatro motocargas que nos están permitiendo llegar a las otras zonas de la parte alta, a las zonas que no se puede acceder. O sea, no nos estamos descuidando de la limpieza de la ciudad, a pesar de las limitaciones logísticas y presupuestales que tenemos. Entonces, la idea es de que la ciudad de Puno pueda presentarse en una situación de limpieza adecuada. Me mencionaba que se tiene seis compactadoras. ¿Estas seis compactadoras están funcionando operativamente o alguna no está funcionando? Como les digo, los seis en un día nosotros los podemos hacer funcionar al 100%. En el camino se puede malograr uno o dos, entonces ya tenemos cuatro, a veces estamos con tres. Y entonces es una situación que cada día se presentan. Hacemos reparar de un repuesto, en el camino ya se malogró. Realmente ya estas compactadoras ya tienen su tiempo de uso y tienen muchas limitaciones en cuanto a la parte mecánica. Estamos esperando de que a partir de julio o agosto debemos tener las nuevas compactadoras. Entonces vamos a mejorar al 100% la limpieza de la ciudad. Pero no por eso nosotros estamos esperando hasta que llegue la nueva compactadora y dejar la ciudad sucia. ¿Se tiene confirmada cuántas compactadoras en fiestas patrias más o menos van a haber? Sí, sí, son seis compactadoras nuevas las que van a llegar para la ciudad de Puno. Por otro lado, informó que la provincia de Puno tendrá por fin un relleno sanitario, donde serán segregados los residuos orgánicos e inorgánicos, el mismo que está proyectado para construirse entre los meses de julio y diciembre del presente año. Vamos a tener un relleno sanitario, es decir, la población tiene que cambiar de actitud. O sea, vamos a tener un relleno sanitario donde va a ser segregados los residuos orgánicos e inorgánicos. Si la población no va a cambiar de actitud, de segregación de residuos orgánicos e inorgánicos, este relleno sanitario igual va a tener un colapso quizás en un tiempo muy corto, 5 o 10 años. Lo que queremos es que la población sea responsable en la segregación de residuos sólidos. Bueno, se tiene hasta ahorita 6 compactadoras. ¿Cuánto de personal especialmente hay para lo que vendría a ser la limpieza? Si van a tener 12 compactadoras, ¿se va a aumentar de personal? No, no, tenemos 105 trabajadores de limpieza. Lo que queremos es que con este personal el trabajo sea eficiente. Esas 6 compactadoras que nos van a llegar nuevas, 6 compactadoras que tienen muchas limitaciones, creo que ya no van a estar en uso las otras 6. Por lo menos yo creo que podemos nosotros tener unas 2 más que puedan funcionar. En sí tendríamos 8 compactadoras, con eso vamos a solucionar el problema de limpieza de la ciudad. También mencionó que el actual botadero de basura de Cancharani, cuando se construya el relleno sanitario, será un lugar de esparcimiento donde las personas podrán ir a tener un día de campo. Llevando este problema de ciudad a Cancharani. Es un botadero que tiene un problema ambiental, donde hay presencia de roedores, insectos, malos olores, aguas lixiviadas, aves, chanchos que están alimentándose, pero es un caos ambiental y sanitario. Entonces no queremos nosotros que se convierta el relleno sanitario de igual forma en un botadero. Lo segundo es que este botadero de Cancharani se va a hacer una restauración ambiental completa e integral. Es decir, ese botadero va a ser un lugar de esparcimiento, un lugar donde las familias pueden ir un sábado o domingo a poder tener un día de campo. Entonces vea que el cambio que se va a ocasionar allí. Entonces esos logros se tienen. Luego vamos a tener este cambio de actitud de la población. Vamos a empezar con una campaña muy integral sobre la segregación de residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Dónde va a funcionar el relleno sanitario? Va a funcionar en la comunidad de Itapayuni, que está más o menos a unos 8 kilómetros de la ciudad de Puno. ¿Distrito, provincia? Es el distrito de Puno. Estamos a 8 kilómetros. Tiene 21 hectáreas de área disponible para el relleno sanitario. Entonces ya está con toda la documentación legal y ambiental, incluso tiene certificación ambiental.